Hay un gesto que hace, Joaquín, no sé si lo lograste ver a nivel de cancha, que el futbolista Carneiro, una vez que cae, se toma el posterior izquierdo, no sólo el tobillo donde le logran conectar para que sea penal, sino que también se toma el posterior y casualmente no está en el radar de la ejecución del penal. Sí, la cancha está muy mala, Carneiro hace un par de jugadas, viene pegando piques y frenándose, me parece que está un poco sentido decirte que en el último partido de Cerro Largo con Rentistas hubo tres penales, dos los falló Hugo Silveira y uno lo metió, así que vamos a ver qué pasa con este. Hay penal para Liverpool, le va a pegar a la pelota Alan Medina encargado de poner en ventaja o no al equipo de Liverpool, quiere ponerse en ventaja para seguir soñando con el título del torneo apertura, ahí le va a pegar a la pelota Alan Medina en la línea de meta, está Lucero Álvarez, penal para Liverpool, falta sobre Carneiro de Lucas Correa, la orden del árbitro del partido Gustavo Tejera, ahí va tomando carrera Medina, le va a pegar a la pelota el número 10, en el arco agazapado Lucero Álvarez, va Medina, gol, 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 Liverpool, Medina, Alan Medina, señoras y señores, mete la pelota pegadito al vertical derecho de Lucero Álvarez que voló a su lado, la pelota hacia el otro, 45 y medio, Alan Medina cambia penal por gol, grítelo, festéjelo, gana Liverpool, el líder del campeonato 1, Cerro Largo 0. Muy bien tirado el penal por Alan Medina que decide ir hacia uno de los bordes del arco, el golero hacia el otro, pero raso y fuerte hacia un borde del arco para asegurar esto que le da, además de la ventaja en este partido a Liverpool, la punta del campeonato por lo menos por ahora, el hombre gol, el hombre de las alegrías para Liverpool en estos últimos partidos. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Liverpool está ganando 1 a 0 a Cerro Largo con gol de Alan Medina. Fútbol Club. Ahí viene el centro del área, le va a quedar al tofeo y remata el arco, ¡Carneiro! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Carneiro! ¡Gonzalo Carneiro, señoras y señores! El centro de izquierda a derecha le quedó a Federico Pereiras, este controló, puso la pelota en el corazón del área, después de un defectuoso remate del tofeo Hernán Figueredo, estaba allí el número 11, el goleador Gonzalo Carreiro, para repescar ese rebote y mandar la pelota a las piolas. ¡Ah! ¡Grítelo! ¡Festéjelo más que nunca! ¡Liverpool es el único líder del campeonato! ¡Liverpool depende de sí mismo para ser campeón de la apertura! ¡Liverpool le gana a Cerro Largo en el Lubilla, 2 a 0! ¡Qué bueno el pase que le termina concretando, que termina intento de pegarle al arco Figueredo, pero había mucha gente delante, le sale mordido, pero estaba allí el goleador Gonzalo Carneiro que le da este segundo gol y esta punta del campeonato a Liverpool, nada, ya hay una diferencia bastante importante, obviamente lo festeja con toda su gente que llegó allí para alentarlo. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Habrá tiro libre para Cerro Largo, hagan sus apuestas, me parece que este tiro va a ir directo al arco, buscando el arco, defendido por Sebastián Lentinelli, también buscando la complicidad de la lluvia, la complicidad del clima, habrá tiro libre para el equipo de Cerro Largo, va a venir en la ejecución, creo que Silva, ahí le pegó el número 10, remata el arco, pegó en el palo, la pelota, Reventó el vertical y ahora viene otro remate, gol, gol, Ergas, gol, y Cerro Largo, Ergas, Robert Ergas, señoras y señores, cazó un rebote, el balón que se dio en el vertical después del tiro libre, y justamente es como venía de afuera del área, sacó un latigazo bárbaro de pierna zurda, que se desvió, creo yo, en la pierna de Jorge Benguché, lo cierto es que la pelota termina pegando en el vertical izquierdo y besando las piolas, 86 y medio de tiempo corrido, ahora sigue ganando el E-Ball, pero 2 a 1 en Melo. Y le pone picante al final de este partido porque el tiro libre había salido y había golpeado contra el tablazaño de Lentinelli del lado derecho, y después Robert Ergas se llena el pie para pasar a todos los jugadores, tanto de Liverpool como de Cerro Largo, y poner esa pelota que no pudo llegar obviamente Lentinelli, y se mete en el fondo del arco para ponerle emoción a estos últimos minutos del partido, que de todas maneras sigue ganando, pero ahora 2 a 1 Cerro Largo.